Bueno, la verdad que lo primero quiero darle la enhorabuena a la ANUSI, a su cuerpo técnico, a su afición, a su dirigente, porque tienen un proyecto precioso, extraordinario, con una plantilla de un nivel que no está arriba ahí por casualidad, a parte, por supuesto, del magnífico trabajo que se hace desde el cuerpo técnico, pero se nota, ¿no? Cuando tú aterrizas aquí y llegas y ves todo lo que hay alrededor, ya sabes que te va a costar Dios y ayuda, ¿no? Nosotros venimos de tres partidos en esta semana, habíamos tratado de refrescar y, bueno, muchas veces no terminamos de entender muy bien por qué nosotros nos sigue condenando muchísimo, porque otra vez un penalti en contra, somos el equipo que más penaltis hemos recibido. Penalti, balón parado, nos sigue sacando de los partidos, estábamos, digamos que decentes y cuando Paul vuelve a detener, porque también lleva una estadística extraordinaria, ¿no? Deteniendo el penalti, pues hay, yo creo que demasiadas jugadas que no estamos lo suficientemente concentrados, ¿no? Ya nos ha pasado muchas veces, hemos cambiado sistemas de juego, sistemas defensivos y nos volvemos a ver en una situación de un córne que el contrario aprovecha con relativa facilidad, ¿no? Y esto ya hemos cambiado muchísimas cosas. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que reflexionar, porque ese momento, después la provecha muy bien la anuncia, porque en un centro lateral vuelve a haber un centro lateral y un remate que se convierte en el 2-0, ¿no? Es decir, parece que lo más difícil, el penalti lo habíamos tratado de corregir y nos sigue costando, ¿no? Y vuelvo a repetir, hoy con compañeros que hemos tratado de que tengan oportunidades, de que nos ayuden en que el equipo tenga refrescos, que tenga recursos. Bueno, hemos cambiado otra vez la idea en el descanso y parece que nos metimos en el partido, ¿no? Con una anuncia un poquito más replegada, con una segunda parte donde hemos tenido mucho más nosotros el balón y a la contra, evidentemente, la anuncia, porque ganaba 2-0. Pero bueno, la calidad que tiene la anuncia no es solo ofensivamente, también en defensa y eso ha imposibilitado que, bueno, que algunas acciones que hemos tenido con centros laterales, con la posibilidad de remate, con finalización exterior, pero no teníamos la suficiente pegada, ¿no? Para un centro lateral que tampoco lo acompañamos para barrerlo, que ese fue quizá lo más peligroso. Pero ya te digo, ¿no? Hay que darle la enhorabuena porque, repito, calidad en todas las desmarcaciones y en todos los aspectos lo que tiene este proyecto. Mirando un poco la situación que estamos pasando y viendo que hay claramente un once que está a un nivel muy por encima quizá de otro tipo de jugadores, se ha rotado hoy con las rotaciones, quizá a lo mejor, es muy fácil decirlo a todo lo pasado, habría que haber rotado el miércoles. Bueno, eso es una pregunta extraordinaria, pero no tiene una respuesta. Yo, cada vez que perdemos, el primero que, y esto quiero decirlo una vez más públicamente, que se cuestiona las decisiones, soy yo. Es decir, yo me siento, yo no voy a señalar a nadie. Pero sí que es verdad que sabíamos que teníamos tres partidos. Y en mis decisiones, pues yo seguramente no he estado acertado. Pero claro, habíamos empezado con un equipo que nos había dado un rendimiento extraordinario, con un resultado magnífico, porque entendíamos que el miércoles era, y lo digo desde el respeto, para nosotros muy, muy importante. Pero tampoco ese equipo nos estaba dando, ¿no? Llegaron algunos cambios necesarios porque había muchos chicos, porque ese miércoles para nosotros fue un infierno, no solo el partido en sí, que lo aprovechó también muy bien, ya lo dije el yugo, sino porque, bueno, como se tuvo que plantear ese partido de viaje, de situación, eso no lo podemos controlar, no lo podemos cambiar. Pero no puedo responder tu pregunta porque tomamos unas decisiones y no salió bien. Y ya está. Y hoy hemos tomado otra y no ha superado la anuncia. Seguramente tendrá razón, ¿no? Pero, como no lo sabemos, no sé si, porque apostamos por un once, entendiendo que el partido era, hablando con ellos y comentándonos que estaban muy bien, y habíamos aguantado hasta el minuto 70 que regalamos un penalti. Puntualmente hablamos con un compañero que se lo explicamos, ¿no? Hubo muchas opciones para frenar esa jugada en centro campo y volvimos a cometer los mismos errores de siempre, ¿no? Otro penalti fue lo que nos mató y otro córne, si nos acordamos, ¿no? Entonces, mucho más allá del concepto de quién juega, del concepto de juego, nos sigue haciendo daño los mismos detalles. Balón parado, penalti, casi eternamente, desde que estoy aquí nunca había visto una estadística tan terrible, la que teníamos y la que seguimos teniendo. Y en esto es donde yo estoy tratando de encontrar soluciones. Parecía que la habíamos encontrado domingo y parece que estas soluciones no valieron para el miércoles. Tampoco han valido para enfrentarnos a un proyecto de este calibre. Esa es la verdad, ¿no? Y esa es mi reflexión. Sin embargo, bueno, he visto una segunda parte que sí nos puede dar un poco más de ilusión de cara a lo que sabemos que tenemos que buscarnos recursos y no podemos equivocarnos ya más, es en casa. ¿La decisión de que Jordán no esté convocado ha sido técnica? ¿Se encuentra con alguna molestia? No, no, no. Ha sido simplemente una decisión técnica. Hablé con él porque estuvimos viendo todo, ¿no? Donde nos habíamos equivocado y, bueno, mandarle simplemente todo el ánimo de todas las fuerzas del mundo. Antes estaba en el banquillo, lo subimos y le dimos oportunidades y yo creo que también, bueno, porque queríamos cambiar algunas opciones y poco más. No hay una decisión absolutamente técnica para también poder tener disponible lo mismo que Rubén no ha empezado porque tiene cuatro tarjetas, lo mismo que otros compañeros como Borja, como José Antonio, ellos me lo reconocen que necesitaban un descanso. Es decir, que hay muchas cosas que hablamos, que sabemos, que tampoco tenemos que estar comentándolas públicamente y sobre todo menos antes de los partidos. ¿Veis en peligro conseguir el objetivo? Vamos a ver, nosotros estamos en una situación que tenemos que seguir creyendo en nosotros. El objetivo hemos venido aquí para tratar de conseguirlo dejándonos el alma, ¿no? Yo creo que no hemos demostrado que somos competitivos, que sabemos hacer cosas. Hay, es verdad, que otros proyectos que ahora mismo, en la realidad de la Unión Deportiva Melilla, pues hay proyectos que están por encima nuestra, hay que reconocerlo. Este es uno de ellos, es una realidad. Pero yo creo que si nos concienciamos y volvemos a hacer una exposición de lo que somos capaces en casa, tenemos garantía de conseguir el objetivo. Gracias. Gracias.